Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Hábleme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando había visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hábleme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando había visto en el aire Cuando había visto en la vida, querer como estoy queriendo Y llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo